El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Shoah, encabezó la novena reunión ordinaria del Grupo de Coordinación Veracruz, el 25 de septiembre de 2015, donde expresó que desde el inicio de su gobierno se ha enfrentado a la delincuencia organizada para lograr la seguridad de las familias veracruzanas. Durante la reunión se evaluaron los resultados obtenidos en materia de seguridad en el Estado y se analizaron las estrategias y acciones para aplicar y dar continuidad a estas medidas puestas en marcha por el gobierno estatal y federal.